Y los internautas sonríen ante los momentos en que los idols muestran naturalmente su buen carácter. Los internautas sonríen en momentos en los que los idols muestran naturalmente su buen carácter. En un foro de la comunidad en línea, un internauta compartió imágenes de varios idols capturados en hermosos momentos. Desde hacer una mano hasta arrodillarse para filmar el elenco de un fan, estas imágenes presentan momentos en los que se muestran los buenos modales y las personalidades reflexivas de los idols. Algunos comentarios de los internautas incluyen. Jungkook realmente agradable. Siempre está recogiendo migas de galletas o basura después de la grabación. Im siempre trata de sonreír al paraguas él mismo. Hyunkyung también usa el brazalete amarillo para recordar el incidente del Sewol Ferry y escribió una nota que decía, ¿por qué esto es todo lo que puedo hacer? Wendy bloqueando el yenga con todo su cuerpo. J-Hope vio a un miembro tocar la medalla y se la dio sin dudarlo. Hay muchos momentos de Rowwon también recogiendo la basura. V se cayó, así que el Hyun también se arrodilló solo para que se sintiera menos avergonzado. Mamamoo se comunica con un lenguaje de señas. ¿Puedes verlo en estas imágenes? ¿Qué opinas acerca de cada una de estas imágenes?